A continuación, unas imágenes en fotografía de Cuilapa de antaño. Fotos antiguas de Cuilapa, acompañadas de un mix de buenas canciones de cumbias colombianas que fueron muy escuchadas aquí en Cuilapa y nos recuerdan también viejos momentos del pasado. Imágenes recolectadas por Coby Cuilapa de Internet. Coby Joel Productions presenta un mix de cumbias colombianas antiguas. Este mix tuvo mucho éxito a finales de los años ochetas. Que esta noche se amanece bailando la negra. Prendanle la vela ya, cojan su pareja. Prendanle la vela ya, cojan su pareja. Que esta noche se amanece bailando la negra. Que esta noche se amanece bailando la negra. DJ Kopp. Prendanle la vela ya, cojan su pareja. que esta noche se amanece bailando la negra. Que te va cantando, cumbia que te vas de ronda, canto de amor que nace del corazón. Pichico. Por la noche, tu mágica canción, se baña con estrellas, el eco de tu voz. Algún boerio se sueña, hace correr por sus penas, el vino azul de tu canto y de tu pena. Y sigue detrás gozada, buscando la madrugada, para perderse las luces de la alborada. Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina. Tabaquera, tabaquera, tabaquera donde está mi tabaco. 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 Tabaquera, 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 tabaquera. Tabaquera, 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 tabaquera. Aquí me hace un tabaco, aquí me hace un mordispón. Quita esa mala cara, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura. ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabacirón! ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabacirón! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No se detiene Carola Porque venga el paraíso Carola No sababa nada, no sababa nada La mujer cuando es bonita, yeh La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Ay, la señora Juana Rieta Hombre, enseñando chirimitas Ay, porque me lleva la nieta Hombre, todavía siento niñita Ay, la señora Juana Rieta Hombre, enseñando chirimitas Ay, porque la nieta querida Hombre, le ha dejado la boca abierta No se vaya a preocupar Que yo se la cuidaré Le voy a enseñar cositas De la que no sabe usted No me echen la policía No me echen la policía Que yo no me la he rantao Que ella cogeo sus trapitos Que llevo pa'l otro lao Y eso que la ven una niña inocente Y eso que la ven todo el tiempo No me echen la policía Y lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la banda esta borracha Lo que pasa que el amante está borracha Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Uha! El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Un policía que es nudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es nudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué lo detuvo? ¿Por qué lo detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusan? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Esos locutores Ahí viene el mudo ¡Maruja! Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que Rulli es el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que Rulli es el negro más zapatón Mi negra, ven a bailar La cumbia barulera Mi negra, ven a bailar La cumbia barulera Báilemos en el ramal Prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramal Prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala, mi negra Báilala, báilala Báilala, mi negra Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de las penas Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de las penas Porque tiene sabrosura La cumbia barulera Porque tiene sabrosura La cumbia barulera Báilala, báilala Báilala, mi negra Báilala, báilala Báilala, mi negra Ay, báilala, báilala Báilala, mi negra Báilala, báilala Báilala, mi negra ¡Venga paciente con tu abuela! En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marca y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar Mi caprichito es casarte contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra En mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo Contigo, no más contigo Y en nuestra luna de miel pasaremos Lleno de dicha y de felicidad ¡Venga paciente con tu abuela! ¡Venga paciente con tu abuela! ¡Venga paciente con tu abuela! Gracias por ver el video Pues sí, señores, esta es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? No tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Que hace gran sensación Pachito Eche Baila el mambo y el son Pachito Eche Tiene gran expresión Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Un sentido de ritmo Para bailar y gozar Si hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Pero qué bonito y sabroso Bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros Igualito que las cubanas ¡Cachita! Oye mi gachita Tengo una rumita Pa' que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda gachita La rumba caliente Mejor que el sol Mira que se rompen ya Me gustó la mara Que de los quimbales La tercera es Bolotar Se vive hacia el francés Y también el alemán Se vive hacia el irlandés Y hasta el musulmán Para la rumba no hay fronteras Si se baila es en el polo Yo le he visto bailar solo A tu esquimal A lo bueno y muchísimo Y entre partnership Y también el al Fuck King Que mejores un viejo Porque jaén Y también el feto Para la rumba no hay fronteras Para la rumba no hay fronteras Para la rumba no hay fronteras Para la rumba no hay frkeeper Y aunque es un Caitlin Para la rumba no hay fronteras Y ver a la rumba no hay fronteras A B 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 A B 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 A B 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 ¡Suscríbete al canal!